¡Felicidades, Semyon Arcevich! La información que conseguiste ayudó a descubrir a varios durmientes británicos. Te he recomendado para la medalla de la Estrella Roja. Gracias, camarada coronel. Ahora comencemos con lo nuestro. ¿Sabe algo de Andreas Meier Mader, Weng Bartels y Heinrich Smut? No lo creo, camarada coronel. Andreas Meier Mader luchó en la Gran Guerra y se convirtió en un profesional de las incursiones. Pasó muchos años en el Lejano Oriente, en China, donde fue consejero militar de Chiang Kai-shek. Fue uno de los fundadores de las formaciones musulmanas de ciudadanos soviéticos. En el 43 sirvió en el cuartel general del mando de la Legión Oriental de Ucrania. Él y sus ayudantes fueron los cabecillas de una unidad de Hitler. Y con sus seguidores masacraron y aniquilaron todo bicho viviente en Ucrania. En 1944 ascendió a SS Standard & Führer. Fue comandante del primer regimiento de la SS de musulmanes orientales. Su misión es eliminar a Meier Mader y a sus secuaces. Según nuestros datos, actualmente se encuentran en los cuarteles de Yuratisky en Belarus. La misión es muy peligrosa, ya que los alemanes han aumentado la seguridad tras el último atentado contra sus vidas. Se pueden encontrar patrullas en casi cada bloque y el propio Meier Mader está muy vigilado. La situación requiere que tenga mucho cuidado. ¿Ha quedado claro? Totalmente. Puede irse. El mayor libinenco le dará todos los detalles necesarios. Bueno, cucos, pues otra vez aquí. Matar a muchos espías aquí. Tres. Uf, esta es enorme, mira. Joder. Mata el Standard & Führer. Mata el Standard & Führer Andreas Mayer Mader. Su oficina está en el segundo piso del edificio principal. Mata el Standard & Führer. ¿Por qué cojones los alemanes no tienen rangos normales, tío, como toda la gente? O sea, mayor, mayor, mayor. En ruso es mayor también. Pff, qué sé yo. Coronel, colonel, polkovnik, teniente, lieutenant. No, estos van... Es como el mítico meme este de... Que había mucho antes. Es un meme muy normie. Que es varios idiomas diciéndolo y luego viene el idioma raro de turno. Hacer... Ben Bartels. Es aficionado a la botella. ¿Puedes aprovecharte de esto para intentar envenenarlo? No, a este le voy a meter un tiro en la cabeza. ¿Me recuerdas a alguien? No sé a quién, pero me recuerdas a alguien tú. Continuar. Click. Trae pa' acá... No, pa' pasa no. Dame una PPS 43 para el principio. Si se ponen feas las cosas. Quita el tambor que pesa mucho. Y dame un par de estos. Nada, con uno de sobra. Tengo dos cuchillos, eh. Dámelo, dámelo. También son arrojadizos, eh. Cloroformo. Trae pa' acá. Que es que cada uno de estos tiene cinco usos, eh. Me imagino. Estos para poner trampas. Con tres podría llevar otra. No, ya haré una de estas. Ah, ya se lo cojo a los alemanes. Tambor, que no lo quiero, hombre. Continuar. Click. Vale, ahí hay tres, eh. Guardar. O sea, esto está lejos, eh. Está lejos. Uno, dos, tres. De un pueblo. Me acuerdo de esta. Este era muy larga pero muy guapa también. A mí me gustaba esta misión. Vamos a ver lo que hacen esos. Ya estoy viendo que aquí voy a joder el rango desde el principio. Aquí ni... Ni experto, ni profesional, ni hostias. Aquí me van a joder ya desde el principio. Tengo dos opciones. Ir andando y perder el tiempo. O robarles la moto. Y de paso un uniforme. Mátalos a todos. A ver lo que hacen. Joder, no me jodes, hombre. A ver si consigo atraer a uno solo. Qué tonto, je. Déjale, déjale que se acerque. No sé por qué cojones esos dos no acertaron. Pero ya me jodió el rango, así que nada. Ahora sí. Ven pa' acá. O sea, ponerte... Nada, estos no creo que se muevan. Quédate aquí. Trae el uniforme. Joder, no. Vaya por Dios. Poner trampa. La mochila tengo explosivos siempre. No valen pa' nada. Bueno, sí valen, pero... Hacen demasiado ruido. Y te cambio la... La metralleta. Guardar. Vamos pa' allá. Os cojo la chisma. Hace demasiado ruido. Ya ves, este uniforme me sirve. De sobra como pa' infiltrarme y coger un nudo oficial. A ver, motos de la moto es guapa, ¿eh? A ver si de car sobra. Ah, son campesinos. Nada, nada. Vale, llegamos al pueblo. Ya hay uno ahí. Ya hay uno amarillo. Ya hay uno. Ya hay uno. Hala. Guardar rápido. Pensar, pensar. Uno, dos, tres. Uniforme de oficial. Sí, tengo que conseguir uno de esos. Este era el que le gustaba beber, ¿eh? Te interesaría investigar el cuarto de radio en el edificio principal. ¿Qué será mejor? Empezar por ese. Vamos a intentar hacerlo en orden. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Trae pa' acá la moto. Voy a ver lo que hay en el cuarto de radio. Porque igual es un... Cuidado con este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Ahora que iré andando. Ya veis que caminata es grande, ¿eh? Muy grande este mapa. Pesado, que pesado. Dios. Que le den. Vale, ahí está el uno. Es ese. Cuarto de radio del primer piso. Me dejarán entrar. Hola. Que te den. Siempre hay una puerta de atrás. Bueno, no siempre. A veces. En este caso, me da a mí que no. Dejadme en paz. Que va, aquí no hay. Habrá que buscar uno. Vamos a localizar un uniforme de oficial. A ver. Punto rojo ahí solo. Vamos con él. Quita, quita. Luego está este pesado de amarillo. O está en rojo también, pero... O está patrullando. No, ese también es uno de la guardia. Míralo. Cago en la leche. Ahí hay otra casa con un punto rojo dentro. Vamos para allá. Este mapa me está recordando mucho. A uno del rey. Qué pesados los de patrulla, chaval. Qué pesados. No creo yo que estuvieran también adestrados los alemanes, eh. Como para darse cuenta de que yo no soy uno de ellos. Anda, hombre. Que es aquel, eh. Vale. Pesaos, que pesaos. Aquí dentro. Que hay un oficial dentro, eh. Sí. Este es toquete aquí haciendo guardia. Ya me desharé de él. Tú estás haciendo guardia por fuera. Tú también me estorbas bastante. No te voy a mentir, cuco. No te voy a mentir. Me estorbas. Está aquí. Ah. Míralo. Vale. Plan B. Plan B. Tácticas de los Looney Tunes. Si funcionan. Forzar. Me cago en Ross. Cierra. Pues forzar rápido, sí. Joder. Tres cerraduras. No. Esta no. Esta tampoco. Me cago en... Joder. Esta. No. Mierda esta. Esta. Venga, venga. Joder. Esta. Pa' adentro. Pa' adentro. Y rápido aquí. ¿Sabes lo que me da miedo? Ya os voy a decir yo lo que me da miedo. Que están las ventanas abiertas y se ve todo. Ven pa' acá. No guardes rápido ni nada. ¿Pa' qué? Vamos a dejarla aquí lo más en la esquina posible. Y cambiamos el traje. Ya está. Ya está. ¿Veis qué fácil? Inventario. ¿Tenías algo? No tenías nada. Ahora cerramos la puerta. Bueno, habrá que rezar para que no le pillen ahí. Ya solucionamos la mitad de la misión. La mitad de la misión es tener un uniforme. La otra mitad es violencia. ¿A que sí, cuco? Bueno, pues vamos a hacerlo en orden. Empezamos por el uno. Ya lo vi ahí en la esquina del mapa. ¿Por qué así? Vamos, uno, dos, tres. Quedamos a la... ¿No sabéis qué? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer tres, dos, uno. ¿Sabéis por qué? Porque la moto esa no me gusta. Y en ese... Ya los veía. Hay camiones ahí. Cogemos uno para marchar. La moto no me gusta. No hay Dios que la controle, chaval. ¿Qué tiene sentido? Yo no sé lo difíciles que serían de manejar las motos con SIDECAR. Oye, motos. Yo no sé conducir motos. Eso ya te lo digo yo, pero... Cago en su puta madre. A ver, guarda rápido. Que me da la vara hacer todo el camino. Este es este pesado aquí. Este está... Mira, mira, Lu. De las SS. Este está pidiendo un tiro en la cabeza. A lo mejor se lo doy. Si tuviera donde esconder, Lu. Dios, los controles a veces... Aquí. Qué pesado, chaval. Qué pesado. Hola. ¿O puedo pasar por aquí? Tú me atas... ¿Me ayudas? Me atasqué. Dame la mano. A ver si salgo. También puedo coger este, me parece. No sé si... No me acuerdo. ¿En qué juego? Igual en el segundo podías. O igual en el segundo ni siquiera podías coger vehículos. Ya no me acuerdo. El segundo... Joder, el de las SS. Se va a llevar una paliza. Hay otra entrada, eh. Pesados los dos. Este también. No, este está en verde. Pero es de las SS. A lo mejor va para abajo. Dos. Me está haciendo perder el tiempo mucho. Ahí da la vuelta. Vamos para adentro. ¿Puedo entrar, no? Sí. ¿Por qué este cabrón? Vamos con sigilo. Me da a mí que no está... Está acompañado, eh. ¿Y ahora qué hago? ¿Me los cargo a los dos? ¿O qué? Este era el que le gustaba, el vino, eh. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Puedes estar así todo el día? ¿Qué pesados, qué pesados? Deja de traer para acá la taza. No puedo cogerla. ¿Y el plato? Vale, ahí cogí algo. A ver, se cuela. Mierda. Mierda. Esto. Tíralos, venga. Lo tiraste mal, cuco. Ni se te ocurra, eh. Tiene truco fijo. Primero vamos a librarnos de ella. Que es la que viene. Le enganchamos. No, 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 no. ¿Lo veis? Vamos a por él. Tomad por culo. Venid para acá los dos. Vais a esconderos como Dios manda. Estas cabronas son combatientes, eh. Disparan, disparan. Quédate aquí. Dame tu uniforme. ¿Sabéis qué pasa? Que a este no le puedo poner una trampa. Si le pongo una trampa a este, ¿sabes qué? En la guerra hay víctimas y tal. Es decir, que si no muere ya también, pero a estas alturas. Voy a romper, voy a romper, voy a romper. Ya vi demasiada muerte, demasiada destrucción. ¿Qué quieres ir para adentro? Vete a mirar. Entra, entra. No te quito. Es una cosa muy graciosa. Vete a mirar. Entra, no hay huevos. Uno oficial menos. Joder, ese sello. Ahora vamos al dos. El dos era el que le gustaba el vino. Pero yo no obtengo veneno, que yo sepa O sí Que no obtengo nada Y el 2 está por ahí, ya lo vi yo Mira, aparece ahí Y además, esa es otra que Que ya no puedo ni saltar una verjaos Qué pesados, chaval Maleducados, sencillo nada más Maleducados Disparan a sus propios oficiales No me extraña que han perdido la guerra Qué pesado, chaval Mira para el otro lado, hombre Dios Hala, que le den Guardar rápido, que me da mucho la vara, si no Está ahí dentro, eh ¿Por qué? Tú me dejas entrar, ¿no? Sí, tú sí Este no me deja y el otro tampoco me deja Lo que pasa que no me lo dice a la cara Aquí sí, no Aquí son estos puntos verdes Hola ¿Qué estáis fumando, eh? ¿Me dais uno? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué pasa, hombre? Te marginaron Pues habrá que usar la cabeza Yo no Es que me da la vara Tener que cambiar el uniforme ahora Porque algo me dice Que voy a necesitar Uno de las SS Para entrar aquí ¿A que sí? A lo mejor no No, claro El que me pilló fue antes el oficial Tira aquí el vino, eh Envenenar vino Y dentro está solo, ¿no? Sí, bueno Si muere va a estar solo Está este pesado aquí Está este pesado aquí Y la campesina La campesina A ver, vamos a hacer mis tácticas del Unitun No le afectan No le afectan Oficial muerto No está solo No está solo Lo veis No está solo No está solo Bueno, ¿sabéis qué también? Que creo que si le enveneno Mueren los dos Están me viendo los dos Más que nada lo digo Porque si muere uno Y el otro se chiva Cuando llegue al otro Pues van a estar todos En alerta máxima Tácticas, Unitun No le afectan, tío A ver cómo me libro de este yo ahora Casi, casi, casi Le afectan durante dos segundos Que mueve la cabeza Pero no le vuelven a afectar No le afectan No le afectan Tengo una idea Tú mira para el otro lado Eso es Ahora no me ve nadie Pero desde aquí No puedo envenenarlo Cucu Cucu Oh oh Por los pelos Ese no se va a mover de ahí Es el que va Que putada que no funcione Pero bueno Yo siempre tengo un plan Ya veréis Ya veréis Casi siempre En este caso sí Empezaremos a guardar rápido Que da la vara Tener que entrar Cada cinco segundos Y ahora No funciona el plan Esto Es esto Demasiado bien Cayó para el otro lado No sé si te diste cuenta Pero date prisa Que viene el tu oficial ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Envenenado Vamos 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 Ya está No me esperaba Que fuera a hacer eso Pero funcionó Funcionó Ya está Guardar No me voy a quedar Para confirmarlo Vamos al uno Y salimos de aquí Cuanto antes Esto está yendo Demasiado bien Demasiado bien La última vez Que jugué a esto Lo estuve haciendo En este mismo orden ¿No? Bueno Pues la primera vez Me cargué a la secretaria Del tío Me cargué al tío Luego vine aquí Vi que no podía Dije esto Lo dejo para lo último Me está pillando De patrullar No estoy a lo que tengo que estar Ahora Es que no me ubico En el mapa La mitad de las veces No me veo Así que empecé Desde O sea Ese lo dejé Para el final Fui a ese Lo maté Luego volví ahí Tuve que matar A todos Tío No se me había pasado Por la cabeza Lo que acabo de hacer Pero lo hice Mira Y funcionó Hola Mira ahí está Y luego cogemos Un camión Y marchamos O si tienen Un coche Lo que pasa Que antes no lo vi Ahí está Presumo Que habían muerto Los dos ¿No? Guardar rápido No sé Si me dejarán entrar Creo que sí Además aquí hay un punto Negro Míralo Míralo Me dijeron que fuera A la sala de radio ¿Cuál seré? ¿Eres un oficial De las SS? Eres un oficial De las SS Bueno anda Vamos para adentro Cuarto de radio Esto está protegido Y eso Y hay un ahí también Al fondo Esto es un despacho No puedo entrar No puedo entrar Ya está Ya está El pesado Puedo forzar Igual hay algo aquí Una Son tres Venga 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 A ver Fuck Este Y este es el fácil Ya está Para adentro A ver que hay No será A lo mejor no Pero sí Una foto Pequeñina De Hitler Pero lo que las fotos Grandes no es él O sea Los cuadros Esto está cerrado Por aquí no hay nada Bueno anda ¿Dónde estará el cuarto de radio? Será este fijo Lo que pasa es que está vigilado Cuarto de radio No Lo de que está en la primera planta Eso es cosa mía No sé Por qué se me metió en la cabeza Que está en la planta Baja Bueno anda Ahora sabemos que arriba Hay otro patrullando Tenía que haberlo imaginado Pero no lo hice Joder Ahora hay que ir con cuidado Con cuidado ¿Quién tendrá la llave? Es que ahora quiero saber Lo que hay ahí En esos dos de ahí abajo Vale Cae un poco Ese ya no sé quién lleve El ACC No cloroformo no No cloroformo no Ala Tomas por culo Tienes tú la llave No Pero poner trampa Ahora matamos potencialmente a otro Ahí está Ahí está Ay Dios Qué pesado Qué pesado Que vas a entrar ahí también Vas a entrar ahí también A lo mejor vais los dos Pa' abajo A lo mejor cuando entres ahí Entro yo detrás Y me marco un Me marco un SMERS Punto rojo Punto rojo ¿Cuál será la sala de radio? ¿De abajo? Aquí no miré Esto es un barracón ¿Y esto? Estos son taquillas ¿Dónde está la sala de radio? ¿Dónde no entres? ¿Dónde está ahí? ¿Qué está cerrado? No tengo la llave Y... Y obviamente Se me pillan forzándola Se enfadan Esta es... Mira qué pesado Míralo Míralo Ahora voy a entrar En la de la esquina De ahí al fondo Esa que está ahí Hay un punto verde Y en esta de aquí también Esta es más pequeña La sala de radio Me imagino que será más grande A ver Sí Esto no va a ser la sala de radio ¿Qué os apostáis? Esto es la sala de radio ¿Qué hay aquí que me interesa a mí? Vamos a investigar Hola Shhh Duerme, duerme Tú eres de radio Tú no tienes el uniforme de las SS ni nada A ti... A ti te perdono Inventario Nada Funde la radio Bueno No sé lo que hizo Pero algo hizo Vamos a guardar aquí No será que me afecte a una misión Más tarde No, no creo Entre misión y misión aquí igual pasan meses y meses Cerrar Y ahora Está ultra protegido aquello Pero mucho Vale Ahí sale otro Es él, es él, es él, es él, es él, es él A ver dónde va Shhh Shhh Misión cumplida Vamos Ya sé de qué va el rollo Va a venir aquí Va a venir aquí Trap acá Va a venir aquí ¿Dónde será el mejor si te puede esconderle la ventana o no? Y aquí tampoco Pero, ves, ahí viene Sí, sí Va a venir aquí Va a entrar aquí Y va a decir Ay, madre mía ¿Qué pasó? Yo No lo sé Ponte lo más aquí posible Ups Yo no quería matarle Fue sin querer Me siento mal por matarle No me sirvió esta Quédate ahí Vamos a esperar a que venga A ver, a ver, a ver Ya está Ven para acá Tú te vas a poner aquí Y inventario Nada, poner trampa Y tú ven para acá Tú eres un operador de radio Sin más Abre la puerta Además no tienes ni uniforme de las SS Tú ponte aquí A ti te encuentran el primero Y te dicen Ay, madre mía O te despiertas en todo caso Y luego Voy a guardar rápido Y luego Cuando entren ahí Qué gilipollas soy De verdad Qué gilipollas soy Mío de planes Ven para acá Que en todo caso Bueno, estaba pensando Que es verdad Que había puesto una trampa En el primero de todos Pero luego me mataron Y luego no la puse Pero bueno A ver Vale, ya se dio el pesado La vuelta Voy a esperar Qué pesado Es que además patrulla lentísimo Ya podían patrullar corriendo No, tampoco Entonces me quejaba De que De que iba para un lado Y luego no me daba tiempo a mí A moverme Porque iba corriendo Venga, venga Mira para ahí Venga, vamos Vamos para casa Bueno, en casa ya estamos Ya estamos Los que no están en casa Son estos Que se larguen Y ahora está el pesado Abajo Venga Venga Vamos Cogemos un camión Y marchamos Uno que funcione Guarda rápido Este Este no Que están estos en medio Y se ponen Ya sabes lo que pasa Como en la primera misión Hace demasiado ruido Vamos Al principio sí Bueno pues vaya Ya hago solo una hora Y cinco minutos grabando Yo no sabía que iba a ser Tan Rápido Tardé más en la primera misión También es verdad Que en la primera No estaba No tenía la costa Este pesado Míralo Míralo y ya verás Una suerte Que en la puta vida No me pillaron Chaval Vaya por Dios Pues nada Ya está La primera vez Que jugué Esta misión Me llevó Muchísimo más tiempo Y la pifé Muchísimo más No sé si maté A diez soldados Incluyendo A la secretaria Del otro Vea Esos ni se movieron Qué pasa Qué pasa No tira Oye yo voy bien Hostia Tengo que hacer Toda la caminata Bueno anda Pues nada Es que Es tan alto Está tan alto Que no me escucho Ni a mí No me escucho Ni a mí Ni siquiera sé De cablar Mientras cablo Ahí estamos Venga 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Profesional Me cago en su ¿Por qué? No lo entiendo Tío ¿Qué hice yo mal? Combate 4% A ver si me da 1% Bueno claro Cada misión debe tener Su propio ¿En qué momento Cumplida? No me voy a quejar Fui demasiado rápido 52 minutos Ya os digo que la primera Tardé muchísimo más Muchísimo más Y por culpa del último Que estuve media hora Pensando cómo hacerlo Pero luego Básicamente cogí Cogí la pistola Y pim pam pim Y tomé por culo todos Y tuve Tuve rango Tuve rango por aquí Estaba la barra Más o menos Bueno en fin Pues no sé si haré otra hoy No sé si A lo mejor sí A lo mejor sí Pero bueno Venga anda Hasta luego Venga